¡Suscríbete al canal! Por debajo de todos los radares, pero que por una razón u otra creo que pueden resultar interesantes. Para que me entiendan, comenzamos con una mezcla de simulador de citas y RPG por turnos y terminamos con la gestión de un hotel al más puro estilo, el viaje de Chihiro. Lo del medio se lo pueden ir imaginando. Como siempre, espero sus opiniones en la caja de comentarios. Y antes de empezar, les recuerdo que necesito su ayuda para hacer crecer el canal. Luego, si les gusta mi contenido, pueden echarme una mano suscribiéndose, es gratis, o dejando un like o un comentario. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. De la mano del desarrollador Light Bull Crew, responsables de Otherside, Nova Hertz es una curiosa mezcla de géneros, con elementos de simulador de citas y combates por turnos, para crear un juego decididamente único y que se aleja bastante de la oscuridad de la anterior producción del estudio. Cuando una fuerza misteriosa ha transformado a todo el mundo en superhéroes o villanos, el jugador deberá utilizar su teléfono para interactuar con la comunidad, canalizar sus nuevos poderes, entablar relaciones y, en última instancia, luchar contra enemigos muy sexys. Nova Hertz llegará a Nintendo Switch antes de que acabe 2024. Nova Hertz Otro juego distribuido por Devolver Digital, cuyas versiones para consola no han sido confirmadas, es Possessors, lo nuevo de los creadores de Hyper Light Drifter. Un juego que destaca por su llamativo apartado artístico, pero será la acción y las plataformas en 2D, en el entorno de una ciudad inundada de la que debemos escapar, lo que nos ofrezca a nivel jugable. Los protagonistas son Luca y Rem, Anfitrión y Espíritu, que no tendrán más remedio que aprender a cooperar si esperan conseguir escapar de la ciudad, que ha sido objeto de una catástrofe interdimensional desconocida. No sé si es buena idea llevar a Switch u otras consolas, juegos pensados para la realidad virtual, pero vamos a dar a Garden of the Sea un voto de confianza. Este título te invita a jugar, crear y explorar a tu ritmo. Olvídate de las obligaciones de la vida diaria y déjate abrazar por un mundo de creatividad y asombro. Además, si buscas progresión y aventura, aquí también las encontrarás. Mucha jardinería, pesca, cocina, exploración, decoración. De todo esto podrás disfrutar a finales de este mismo año. Criter Café anunció su estreno en Nintendo Switch, aunque sin confirmar la fecha en la que podremos disfrutarlo. Se trata de un juego tranquilo y acogedor en el que exploraremos diferentes localizaciones, resolveremos puzles y conoceremos a criaturas que luego llevaremos a nuestra propia cafetería. Poco a poco, la isla que es nuestro nuevo hogar y sus residentes nos proporcionarán la inspiración para remodelarla. Por cierto, llegará traducido al español. Buscando un cambio en tu vida, has visto una oferta que no podías cerrar. Rechazar, nada más y nada menos que un planeta entero a precio de Ganga. Una vieja roca agrícola que lleva años abandonada en un sistema solar del extrarradio. Así que con poco más que tu ajada nave y tu droide de asistencia personal, decides emprender una nueva etapa de tu vida en un perdido rincón del universo. Este es el argumento de Far Lands, un juego que mezcla simulación y gestión, cuya llegada a Steam tendrá lugar el próximo 24 de julio, con estreno previsto en el sistema que a nosotros nos interesa, Nintendo Switch, si todo va bien, para 2025. Desbloca tus habilidades para resolver puzles en Linkito, donde cada movimiento depende de tu habilidad para conectar bloques y descubrir intrincados mecanismos. Con puzles abiertos y un editor de niveles integrado, este juego nos invita a dar rienda suelta a nuestra creatividad, compartiendo nuestros propios retos creados utilizando su editor con jugadores de todo el mundo. El juego estará en Steam el próximo 23 de julio, con lanzamiento previsto posteriormente para Nintendo Switch. Humble Games ha presentado una aventura detectivesca protagonizada por una intrépida reportera joven, Diana, en un pueblo vacacional a orillas del mar, inspirado en la costa italiana y en la propia infancia de los desarrolladores de Memorable Games. Además de explorar los misterios del pueblo, también podremos perder el tiempo haciendo cosas de vacaciones, bañándote con nuestros amigos, pescando. On Your Tail será exclusivo temporal en Switch, en consolas al menos, y llegará a finales de 2024. Por cierto, si les pica la curiosidad, tiene una demo disponible en Steam. Borgo Marina La editora Card Games y el estudio indie Witch Beam, creadores del aclamado Unpacking, uno de los juegos más aplaudidos de 2021, han anunciado su nuevo título, Tempopo, una aventura de puzzles para Switch que no tiene fecha aproximada de lanzamiento. Tempopo es definido por sus creadores como un juego de rompecabezas contemplativo de planificación y ejecución, ambientado en un mundo brillante, imaginativo y lleno de corazón. Los escenarios son paisajes sonoros que actúan como un latido para sincronizar todos los elementos vivos del juego, teniendo que resolver los acertijos a tu propio ritmo mientras disfrutas de la música compuesta por el director de audio y compositor ganador del premio BAFTA, Jeff Van Dyck. Urizov ha anunciado por fin la fecha de lanzamiento del esperado contenido descargable de historia que recibirá Prince of Persia de Lost Crown, el aclavado Meito y Vania de la saga que se estrenó a principios de este año. De hecho, se ha desvelado también su nombre, Mass of Darkness, confirmándose que su lanzamiento está previsto para el próximo mes de septiembre, aunque todavía no se ha dicho un día concreto ni sabemos mucho más sobre qué es exactamente lo que nos ofrecerá. ¡Gracias! 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 Anson Forge prepara un relajante juego de gestión y simulación llamado Hotel Galactic, que buscará financiación en Quick Starter el 9 de julio, estando previsto para PC, Nintendo Switch y el resto de sistemas. Hay varios aspectos que encantarán a los fans, incluyendo el aspecto visual inspirado en el estudio Ghibli. Podemos personalizar el hotel a nuestro gusto mediante módulos para crear estructuras únicas, renovar las habitaciones, combinar los muebles para adaptarlos a los gustos de los huéspedes y, en definitiva, construir el mejor refugio de toda la galaxia. Y de esta manera damos por finalizado nuestro directo del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante los últimos días. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. ¡Hasta la próxima!